No hay días más tristes Que aquellos que el viento arrastran las secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo a desprezo Hoy voy por la vida Tratando de huir Después de un adiós Duele el corazón Huele la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Coro en tu adiós Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de unir Después de un adiós, duele el corazón Fuera la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Subtitulado por Jnkoil